Voy a dar la oportunidad de responderle porque sé que sonreías en algún momento de la respuesta de la diputada, pero antes de despedir a María Corina Machado, me pregunto si ya con todos los procesos electorales vividos en Venezuela, ya están todos los bandos de acuerdo, que las reglas de juego funcionan, que esas son las que sirven y que aquí las cosas están dadas para que hayan unas elecciones libres y transparentes. Lo que está claro es que las elecciones no han sido limpias, libres y transparentes. En Venezuela los empleados públicos son perseguidos, muchos piensan y les hacen creer que su voto no es secreto. Hay un abuso brutal de los recursos del Estado, no solamente los recursos económicos, los empleados públicos, la infraestructura del Estado. Ha habido un diseño del proceso que es realmente ventajista a favor de quien ejerce la presidencia y compite desde el Estado todo el uso del aparato del Estado y por supuesto estamos exigiendo que el rol de las Fuerzas Armadas sea un rol absolutamente institucional que se limite a resguardar la integridad y el orden público y no intervenir intimidando a los ciudadanos. Esto es necesario, es indispensable. Los venezolanos queremos elecciones, elecciones limpias, libres y justas, que permitan el ejercicio de la soberanía popular, porque solo así tendremos soberanía nacional y solo así podremos tener una Venezuela que avance en este proceso de transición democrática y pacífica y como un factor de estabilidad para toda la región de América Latina. Gracias María Corina. María Corina Machado, ella es diputada opositora de la Asamblea Nacional. Te doy la palabra a ti, Eva, tu respuesta a los comentarios de la diputada. Bueno, no me gusta perder mucho tiempo respondiendo a una persona así, pero entonces según la lógica de María Corina Machado, si todas las elecciones en Venezuela no son limpias, no son legítimas, no son transparentes, entonces la elección en la cual ella ganó no es legítima y ella no es ninguna diputada. O sea, es una lógica ridícula porque como decía antes, solo cuando ellos ganan está bien el sistema electoral y cuando no. Y no hay que reiterar tantas veces, Patricia, lo que ya todos sabemos y se debería transmitir de una forma seria, que es que el proceso electoral en Venezuela ha sido certificado por la gran mayoría de observadores internacionales, de cuerpos que especializaron en eso, como uno de los mejores sistemas electorales del mundo, transparente y legítima. Entonces, mucho mejor, por ejemplo, de lo que existe en Estados Unidos.